Familia, en este video queremos recordarles el diario vivir de nuestras abuelas de hace aproximadamente 40 años. Como podemos ver, era así como nuestras abuelas llegaban a los nacimientos de agua para poder lavar su nixtamal. También llevaban la ropa para poder lavarlo y al mismo tiempo traían agua para poder utilizarlo en el agua. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo más interesante familia es que nuestras abuelas en años anteriores ellas tenían mucho equilibrio ya que llevaban su nixtamal en la cabeza y en las otras dos manos llevaban agua. Y como podemos ver es muy difícil de poder hacer esto. Y no solo caminaban 15 minutos familia, sino que ellas iban caminando a hacer cerca de una hora o más. Así que con este video queremos darles a conocer el diario de nuestras abuelas de hace aproximadamente 40 años. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.